como andan gente bueno ya estamos ansiosos se nos viene la temporada de pejerrey y acá estamos con los productos de caos que pesca por supuesto reconocidos en el mercado por sus excelentes bollas le mandamos un abrazo a jonathan y gracias por estas bollas que la vamos a estar probando tienen de todos los modelos para pesca en laguna en el río de la plata y también al artículo de pesca además se te hacen sorteos semanales todos los viernes en su grupo de whatsapp así que le vamos a dejar los teléfonos para que se unan y puedan participar de estos dos sorteos en el grupo de whatsapp bueno acá tenemos entonces algunas de las bollas que nos mandaron para que vean excelente calidad si bollas tipo palito una boya que está con 10 capas de pintura capilar de aluminio la verdad que están espectaculares poca resistencia al hundimiento o sea que son muy sutiles y bueno este tipo de boya como tipo palito tiene yo yo una boya que anda muy bien cuando está planchado esto mueve más que cualquier otro tipo de boya en dos colores para distinguir bien el pique cuando gira la boya nosotros repetimos el cambio de color y es el momento que nos indica el pique muy liviana también 10 manos de pintura bollas cauque hechas con profesionales de la pesca que saben que es lo que necesita el pescador deportivo y bueno acá estamos recibiendo le pedí a jonathan algunas bollas ya de cara a la temporada de pesca en el río de la plata estamos ansiosos están saliendo los primeros pesquerreyes en berizzo luego de esta subestada así que bueno vamos a hacer el empacagin le pedí bollas más grandes porque ya que acá en el río de la plata se usan bollas se pesca lejos entonces se pierde de vista y necesitamos bollas de mayor tamaño acá estamos ansiosos por verlas en el agua ya se nos viene la temporada de pescarreyes que es una de las especies que más aficionados tienen la argentina y acá estamos señores miren qué linda boya la española la clásica española espectacular una boya para digamos en dos colores para verla muy bien cuando se pesca lejos de la embarcación acá en el río de la plata se pesca entre 80 y 100 metros ahora tenemos estas hermosas también amarillas y verdes seguimos acá con otro otro trío hermoso de caos que pesca el amigo jonathan productos de junín para todo el país y de excelente calidad como ven tienen distintos formatos está más tipo palito pero con mucha superficie lo que hace que se vea bien lejos unas hermosas más hasta miren qué bonita esta negra y amarillo cuando tenemos el sol de frente podemos usar este color negro que nos ayuda a verlo más el amarillo para distinguir el pique y bueno acá estamos con punteritos pescadores los punteritos se usan mucho cuando queremos ganar distancia las que son bastante pesados de empezar 20 30 gramos los colocamos al final de la línea y esto nos permite ganar distancia bueno amigos esto es algo que pesca de cara a la temporada de pejerrey ya están sacando ya estamos poniendo notas de pejerrey muy bien en cuero de zorro la verdad que se está pescando muy bien una nueva laguna que está en córdoba en viamonte una nota que está que nos envía eduardo gamini y la estamos poniendo en el próximo programa realmente muy buena pesta y muy buenos pejerrey es santa fe está complicado por ahora la picasa así que una opción es en la zona sur de córdoba madriaga está empezando a rendir han salido algunos de los grandes trofeos que tienen también en alcina está empezando a picar con chico muy bien con chico también así nos han sacado un pejerrey un kilo o cuatrocientos y con chico hay más cantidad como siempre cuando un poco más abajo un cuero zorro también un panorama lindo esperando la el famoso flecha de plata así que bueno les recomendamos los productos y las bollas de cauce pesca gracias jonathan